Música Oye, nuestros amigos están buscando una academia de baile en Move On Studio en donde en Caguas, Coupé y Cidra, matrícula abierta de 3 años en adelante, 314-01-13 Move On Studio, adelante, Danilo Mira, envíenme ¿Dónde está el memo? Que no sé de qué están hablando Mira, ¿ya les contaste Terci o tengo que esperar mañana para decirles? Hasta luego mañana Oye, mira cómo se le ponen las orejitas a Danilo No, no, que cogí sobre este fin de semana Estaba pintando el techo anoche en casa Bacalao rojo ahí, mira Esto es increíble ¡Sabe, Nicole, me invitas! Fíjate, las únicas veces que yo he ido de una boda he visto un puerco es en la vara Es un chiste, es un chiste ¿Y cómo yo voy a hacer un chiste de cosas amigos tuyos muertos? No, no ¿Eso no se hace? No, no, tienes toda razón ¿Cómo yo voy a decir, la única vez que yo he visto un comediante en una boda es a Danilo dando vueltas? Pues esas cosas no se dicen Yo quería cargar los anillos Yo quiero cargar los anillos ¿Anillos de qué? ¿Ah, esto es sin anillos? ¿Quieres cargar anillos? Vea, ya, a la Casa Empresa Santa Juanita Habla con Ricardo y allí lo... Ah, pero mire, ¿sabes qué? Vamos a darle negocio Vamos a hablar... A ver, eso me gusta, eso me gusta Te voy a invitar... Siempre contigo salgo perdiendo porque tú tienes las espuelas que duermen tres gallinas y dos pollitos ¿Vas a estar conmigo en un show? No Sí Tito no juegues con mis sentimientos Sí ¿De verdad que va a estar? Y no es de día Y no es en una lechonera O sea que eso es de noche y en un sitio... Vamos, vamos para Señor Frog el 14 de octubre ¡Francis Rosa! ¡Francis Rosa! ¡Francis Rosa! Va a estar Erick Rodríguez conocido como Chincho tú y yo y tu hermano si lo quieres llevar ¡Qué bueno! ¿Y Franci va a estar? Franci va a estar ahí ¿Y tú vas a estar? Yo voy a estar ¿Y tú vas a estar? ¿Y tú vas a estar? Voy a estar con los grandes Cambia el nombre, cambia el nombre Franci De la Comedia de Puerto Rico ¡Francis y Danilo! Cambia el nombre de show, Franci ¿Cómo? El show de los puercos Oye, ¿verdad? Dice con este... Cinco puercos Franci, Danilo y los demás puercos Chicho ¿Cómo? No, Chicho, el que trabaja aquí también guapa Ah Erick Rodríguez Erick Rodríguez Ah, Erick Rodríguez Conocido como Chicho ¿Qué le dicen Chicho? Ah, pues qué bueno, qué bueno Pues mira, Negrito, qué bueno Y te felicito por invitarme Porque va a ser un éxito Gracias a ti Yo lo sé, yo lo sé Así que todo el que quiere ir para allá Ya sabe Están vendiendo ya las taquillas Enseñó el Fox Oye, mira Y no entendía nada Franci Franci vino de allá hablando griego Hablando, sí, raro Le viste el moñito, eso es lo nuevo Eso es la moda en Grecia Dicen que eso ha comido Como Lima Nueva ha comido Está hinchado Oye María Engordó siete libras en dos días Siete libras en las otras dos Dos días Y de regreso se bajó quince Porque le tiene miedo a los aviones Mire, ¿qué me cuenta usted? Ay, mira, yo te voy a decir algo Tú sabes que tenemos artistas invitados hoy De verdad Pues mira Nuestro estudio se engalana Con la presencia del gran cantante Ponchamelo aquí El gran Ozuna Que está con los Ozuna Oye, que la gente se sabe Todas las canciones de él Mira, mira Si tu marido no te quiere Ya, 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 ya Si tu marido no te quiere Es famoso Mira, está así quieto Perdón Está así quieto Está así quieto Déjalo ahí Saluda a mi pana Ozuna Mira, negro Que como te estaba diciendo Quiero mandarle un saludito muy especial A dos personas ¿A quién? La primera es a la gente A Emi y a Ema Que están allá en la tojefacción de Café El Coquí Trabajando bien duro Muy bien Y a la Si tú llegas a ver La secretaria de Café El Coquí ¿Por qué usted me dice eso a mí? ¡Qué bella es la modelo! ¡A Nelly! ¡Te quiero! ¿Qué? Sé lo tuyo Sé lo tuyo Mira, yo quiero hacer algo Porque en esta escuela que está aquí Está el amor de mi vida ¿Verdad? Y yo quisiera, no sé, a ver si puedo declararme hoy su amor El amor mío así en vivo Mira, yo te voy a decir algo En la vida hay oportunidades Y en esta vida precisamente te queda una semana de oportunidad ¿Y cómo te hiciste con Nicole? ¿Cómo tú le dijiste a Nicole? ¡Oh! Eso fue... Porque a mí Nicole me dijo que fue ella la que se te declaró a ti No, no, no No, no, no Tienes que traerme las pruebas de eso Bueno, de eso no hay que... ¿Cuándo lo dijo? Él no dijo nada ¡Sí lo dijo! Pero mira, tú viste la... Se crean todo lo que ven en televisión Mira la... La nena... La nena del lazo blanco en el pelo ¿Qué tiene que haber un lazo blanco en el pelo? La de la primera fila ¿Dónde hay un lazo blanco en el pelo? ¡Oh! ¡Genesis! ¡Genesis, ven acá! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No, ve! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Acá! Mira cómo te hemblo No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos ¡Me están sudando las patas! ¡No! Venga por acá ¿Cuál es su nombre? Valery Ah, Valery ¡Ah! Esas trenzas me matan Oh, yeah, baby Valery Este... Buenas tardes Buenas tardes Dile algo Dile algo, dile algo Mi amor Desde que yo vi esas trenzas Me volví loco Si tú quieres Si tú quieres ¡Para, para, 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 ¿qué? Vale, que bueno que estás con nosotros en el programa Este... Sí, gracias por acompañarnos La verdad que gracias por ser parte del programa y disfrutar con nosotros ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Gracias, Valery Gracias Pero, mi amor Te acabo de salvar, mi querido puerquito ¿Por qué? ¿Tiene novio? ¿Qué, qué? ¿Que tiene novio? ¿Que tú no viste qué? ¿Qué tiene? ¿Que tiene novio? Y me dicen que mide 6'5 ¿Sabes de qué? Eso tiene que ser... Eso tiene que ser un puerco ¡Oiga! No, porque tiene que ser una persona bien buena gente Me dicen que de donde ha dado puño no hace pelo Así que tranquilo ¡Ah, pues ya te dio uno a ti en la coronilla! ¡Qué abuso! Eso fue una apuñalando Mira, tú me dijiste ahorita Me llamaste a la una de la tarde que me ibas a decirle ¿Qué pasó? Ah, no, mira, tú sabes, una Estoy bien triste, se murió Amparo La vecina mía se murió ¡No! Sí ¿Y cómo está el esposo? Desamparado Mira, mira, tú sabes una cosa Que ya no estoy comi... Ahora lo que como son caracoles ¿Tú? ¿Comiendo caracoles? Caracoles, nada más ¿Habes escuchado una dieta nueva? Sí, no, lo que pasa es que no me gusta la comida rápida ¡Qué bueno estuvo! ¡Morsi! ¡Se los dije los que tú me dijiste! ¡Ven acá, Morsi! ¡Que paso infeliz! ¡Feliz! 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 debujo es dura dura qué pasó papá infeliz sucio parece un gungulén de eso mira cómo tiene más ajaya con gungulén mira así porque todos los colores de grecia para que francis no se perdiera oye francis llegó lo veo lo veo lo veo viste lo que te trajo una sonrisa de oreja a oreja el agua al lado no se afeita hace hace dos semanas no la pasó viste se hizo el moñito pero se lo tuvo que pegar con pega porque no tiene para hacerse el moño todavía no te puede hacer el moño papá bueno pero antes francis tiene mucho pelo de velar sí también yo te he visto el par de retratitos estudios que estaba más pelo que un zapacón de saleparto pero pero no sé qué ha pasado bueno la vida estos siete años en guapa acuérdate que mejor para echar pelo es el zafacón tú lo echas ahí y se acabó el problema porque no hay forma de eso como tú vas a un doctor que te dice vas a echar pelo en seis meses y el tipo está calvo verdad la mayoría de los doctores que se dedican a hacer los trasplantes de pelos son calvo tiene razón eso es como ir a un tipo como los dirigentes de baloncesto y el tipo pesa ctesis está el libro es como los dirigentes de baloncesto la mayoría son todos gorditos que tú corras vamos a hacer las lagartijas y ellos están allá jatándose y uno acá y no así no se puede tiene razón tiene razón miradero hoy sí que nos vamos a hacer millonarios espero en el momento es más me la voy a llevar para allá mira dónde es que tú vas atrás con el puerco este que me dijiste a enseñó el frox el catorce otro yo voy a llevar para allá mira lo que es eso no puedo aguantarme esto aquí chacho papá ella sabe ella sabe lo mínimo que te espera ella sabe decir papá clarito y no va aje que le te amo pero espérate que es que quiero practicar una esto me huele mal el papá tiene novio tiene novio tiene no tiene novio no sabe ok la familia no lo sabe pero se enteró y pues mira mi nuevo producto guitarra tu jeva a la gente le encanta la música que curvas tiene tu jeva como toco tu jeva también toco la prima de tu jeva como afino tu jeva oiga oiga toco bajo tu jeva oiga y soy como 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 y soy como wilkin como al final compo tu jeva jajaja 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 lo que va a pasar ahora mismo usted no va a ver porque había una pausa y regresamos en breve por ahí viene gana con la roja jajaja 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 Gracias.